Quisieron robarle a policía, se defendió a los tiros. No emboscaron cuatro delincuentes para robarle la camioneta. Emocion total en el barrio. Nos vamos en vivo y en directo con Camila Barral. Camila, buen día, te escuchamos, ahí está en el lugar. Cami. Hola, Cami. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos en Avenida Fernández de la Cruz y la Raya. Esto pertenece al barrio Papa Francisco, donde ayer a las 19 horas, este hombre, que es un oficial de la policía bonaerense, se estaba retirando de la casa de uno de los familiares, después de pasar un día con ellos. Y a raíz de eso dejó estacionada la camioneta René en la puerta de ese lugar. En el momento en el cual él sale de esta vivienda, es abordado por al menos cuatro delincuentes. Uno de ellos con un arma, lo apunta en la cabeza, le golpea a la altura del tabique. Y ahí es donde este oficial de la policía responde con su versa, que era el arma reglamentaria que tenía en ese momento, y le efectúa dos disparos. Uno de ellos termina impactando contra un delincuente de 20 años, que es del barrio, porque la persona que sale a asistir al delincuente cuando queda abatido en este lugar, es la propia familia de él. Es decir, la familia del delincuente fue la que terminó saliendo a asistir a este hombre. Lo terminan trasladando a un hospital zonal, lamentablemente no llega directamente a ese lugar, sino que directamente muere en este sitio que les mencionaba, que es el barrio Papa Francisco. Un delincuente abatido, el policía pudo escaparse con la rena, que él logra subirse a esta camioneta y en virtud de eso se termina dando a la fuga hasta este lugar en el cual nos encontramos nosotros, que es una avenida, como les dije, avenida Fernández de la Cruz. En este sitio es donde finalmente da aviso a la policía para que venga a asistirlo y en virtud de eso, bueno, terminan conllevando esta investigación que hoy se está llevando a cabo puntualmente por homicidio. Nos dicen robo en grado de tentativa y homicidio, es la carátula de esta investigación que se está realizando. Están recabando las cámaras de la zona, una de ellas seguramente será la que ustedes están viendo en imagen, que es la que vislumbra qué fue lo que sucedió ese día. Bien, Cami, lo que estamos observando es justamente el momento del hecho, del robo, del ataque, pero también hay otros videos. La verdad que es terrible lo que sucede después, cuando la familia intenta asistir a este delincuente que fue abatido, que lo estamos viendo, lo bulgamos un poquito, porque a veces es muy fuerte la imagen, Jorge. Exactamente, el lugar del hecho donde se da el enfrentamiento armado es Gandarlias y Albariños, es dentro del barrio Papa Francisco, que estamos hablando que es el barrio porteño de Villa Lugano. En ese lugar, este efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires estaba esperando un familiar y es abordado por estos cuatro delincuentes. El delincuente abatido, te comento como dato de color, le dio un culatazo en el rostro y le rompió el tadique al efectivo policial. Ah, llega a pegarle, llega a pegarle. Sí, tenía la ventanilla baja. Tenía la ventanilla baja, estaba esperando familiares que salgan de una propiedad de un comercio que está en cercanías. Este individuo, el abatido, le efectuó un golpe, un culatazo, estamos hablando que estaría armado al momento del hecho, un culatazo con un arma de fuego en el rostro, le rompe el tadique y es ahí que el efectivo policial ensangrentado efectuó los disparos intimidatorios y otro poco para respeler la agresión. Jorge, claramente un hecho de, perdón, dentro de mi desconocimiento, lo digo, un hecho de defensa propia. Artículo 34, defensa propia. Legítima defensa. Te comento, sale del lugar, sale del lugar, ¿por qué? Porque en el momento en el cual se da este acontecimiento del delincuente, se va corriendo unos 30, 40 metros delante del vehículo y cae en la cinta asfáltica, en primera instancia sin signos vitales. Fue trasladado a un hospital zonal, pero ya llegó sin vida. Sale del lugar porque los propios vecinos intentaban ya linchar a este efectivo policial que aplicó la legítima defensa en su persona, en sus bienes y en su familia que también estaba en el lugar. Y sale a lo que es la Raya y Avenida Cruz para en ese lugar dar aviso al 911 de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que inmediato concurrió al lugar y tomó a cargo el procedimiento que hoy por hoy está ya judicializado con un secreto de sumario y hay imágenes que se llegaron a la mesa de trabajo y están blureadas porque son muy fuertes en el momento en el cual está el delincuente abatido sobre la cinta asfáltica. Está con la madre, ¿no? Es la madre la que está sin madre. Sí, es la madre. Es la madre, bueno, vecinos también que se suman al pedido de ayuda, a los gritos, ¿no?, para tratar de asistir al delincuente que estaba abatido a su hijo. Jorge, ¿qué pasó con los familiares? Porque él pone quinta, sale con la camioneta, estoy hablando del policía en cuestión, ¿y qué pasó con los familiares? Porque él fue a buscar... Tengo entendido que los familiares en el momento en el que observan la situación que se da en la vía pública, vuelven a ingresar a la propiedad, no salen a la vía pública para evitar que tenga, sufre la represalia por parte de los que estaban en el lugar asistiendo a este delincuente abatido. Te doy como dato de color la información, este delincuente es un masculino de 20 años de edad, identificado como Joel Alejandro Prepotente Silvero, que es una persona que ya tiene antecedentes, por lo que me informan fuentes policiales, tiene antecedentes penales y antecedentes policiales. ¿A qué me refiero? A que tiene sobre sus espaldas hechos delictuales de vieja data que ya están judicializados e ingresos, ingresos a nivel policial que no fueron judicializados porque no hubo la prueba suficiente para acusarlo sobre ese tipo de delitos. Máxima atención y volvemos con nuestro móvil. Sí, la tenemos a Cami Barral, allí. Cami, ¿cómo está toda la situación? Digo, uno se pregunta, ¿no? La desesperación de los vecinos, la desesperación de las familias, esta imagen que veíamos aparentemente de la madre encima del cuerpo de su propio hijo, el momento de dolor, porque también tenemos que entender esto, hay familias por detrás de la vida de estas personas que han elegido el camino equivocado, sin lugar a dudas. Yo ahí un poco discrepo, Leo. Yo me pongo siempre del lado de la víctima en este caso que era el policía. No, 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 pero para que se entienda. Yo me pongo a pensar en que pudieron haber matado al policía. Pero que se entienda esto, que se entienda esto. Yo no estoy poniéndome del lado de la persona que murió, estoy poniéndome del lado de la madre que le mataron a un hijo. A ver, a ver, ¿tenemos la palabra de la mamá? A ver. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Bueno, es terrible todo esto. Digo, que se entienda, Fabio, no me estoy poniendo del lado del delincuente para nada, siempre del otro lado, siempre. Acá hay una familia que termina quedando en medio de la pérdida del hijo, porque para nosotros es un delincuente, para la madre es el hijo que le mataron. Digo, y este dolor debe reflotar y debe estar allí sobrevolando en el aire, ¿no, Camí? Sí, por supuesto. Total conmoción teniendo en cuenta que tanto la víctima como el delincuente vivían en el mismo barrio. Otro detalle, hay dos elementos secuestrados. Por un lado, la pistola Versa Thunder, que era la reglamentaria de este efectivo de la policía bonaerense, y por otro lado, esta camioneta Renegade, que era la que conducía, en este caso, el oficial de la policía, y que es de su propiedad, ¿sí? Concretamente era una camioneta particular de este hombre. Estaba en un contexto donde terminaba de pasar un sábado, perdón, en familia. En virtud de eso, termina de salir, y ahí es donde estos cuatro delincuentes lo estaban esperando. Porque si ustedes observan el video, estas personas salen en el momento exacto donde el policía aborda la camioneta, logra subirse, y ahí es donde comienza este intercambio de disparos entre la policía y el delincuente. Claro. Fueron ellos que...